¡Shh! ¡Marchen! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos! Solo hablaba con la maestra. ¿Es todo? Sí. No se reían. Bien, estoy orgulloso de ustedes. Entren. Siento llegar tarde. El auto no encendía. Pórtate bien. Te amo. Hola, campeón. ¡Au! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! Me caí otra vez. ¡Aguarde! Olvidé cerrar la puerta del sótano y Zack se cayó en la escalera. El doctor dice que se ve peor de lo que es. Sí, claro. Todos dicen lo mismo. El niño se cayó. No tiene nada mejor que decir. ¡Es cierto! Oiga, no tengo que justificarme ante usted. ¡No puede hablarme así! Hola, ¿cómo está? Debe ser el señor Kimble del que tanto hemos oído. Usted golpea al niño. Yo lo golpeo a usted. ¡Imbécil! ¡No! No vale la pena. Presentaré cargos contra usted. Déjeme pasar, niños. Lo siento. No debí golpear a ese hombre. En especial frente a los niños. Fue un error. Lo investigué. No existe registro de que haya enseñado en alguna escuela pública de California ni en otro lugar. Señor Kimble, no tiene ninguna experiencia en la enseñanza, ¿no es cierto? Al fin alguien lo notó. Creí que tener un hurón en el salón era una mala idea, pero a los niños parece gustarles. Creí que usar el silbato de policía era impensable, pero... ¿Fue lo único que se me ocurrió? Por favor, déjeme terminar. Lo siento. ¿Pero funcionó? No tengo idea de qué clase de oficial de policía sea usted. Pero es un maestro... ...excelente. Gracias. Ahora, ¿puede decirme algo? No mienta. Cuando golpeó a ese idiota, ¿qué fue lo que sintió? ¿Sentí... satisfacción? Sí. Bien. Lo veré mañana. A primera hora. Gracias. Sí. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.